Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Black Cloud Mobile y hoy os vengo a hablar sobre un anuncio que ya lo han puesto de forma oficial que es de Mereleona y lo que pasa es que han puesto ya la fecha oficial, ya sabéis que como siempre antes de que saquen el banner lo anuncian unos días antes, pasó con Julius y ahora está pasando con Mereo y lo que están diciendo es que saldrá el 18 de abril a las 4 primero, vamos a hacer directo tirándole a Mereo 2 pitis si me sale antes a 5 dupes, obviamente voy a parar pero máximo le voy a tirar 2 pitis para intentar sacarla a 5 estrellas más el libro y aparte también lo que voy a hacer gente ahora es que le voy a tirar al banner de Yami que se va a ir dentro de poco porque como lo he estado testeando en equipos de Juno Spiritive la verdad que Yami me ha gustado bastante lo que está haciendo y lo necesito a 5 dupes porque es donde mejor aprovecha su pasiva de reducir el daño que se ponga escudos y todo esto, así que voy a tirarle una rotación aquí también seguramente haga directo esta noche, ya veré porque en 11 horas se va el banner, así que lo tengo que aprovechar y habrá directo tirándole a Yami seguramente y si no hay directo habrá vídeo aparte también le tiraremos a Mereo cuando salga 2 pitis así que me voy a quedar a 0, me voy a quedar pobre, pero bueno, es lo que hay y tema del banner de Mereo me da la impresión de que van a hacer lo típico de siempre de que van a sacar el banner de los libros también van a sacar el banner de Mereo y también aparte el pay to win, si no me equivoco sí, fijaos, el de skill page que está aquí y luego el premium igual que con Julius básicamente por lo que estoy viendo y el tema es que mucha gente me ha preguntado qué recomiendo que hagáis si ahorrar para Juno, tirarle 2 rotaciones o tirarle a Mereo o si le tiráis a Mereo os va a llegar para Juno y antes que nada, si le tiráis a Mereo sí que os tendría que llegar otro pity para Juno porque Juno saldrá seguramente en 2 meses si no pasa nada raro así que quiero que sepáis que os podéis sacar a Mereo y os podéis sacar a Juno el problema de Mereo es que le tenéis que invertir muchísimos recursos Mereo por encima que cualquier otro personaje es la que más necesita estar a 5 dupes o sea que si lo tenéis a menos de 5 dupes realmente no va a ser tan servible otros personajes lo son Mereo no, ¿vale? pierde muchísimo entonces tened en cuenta eso si no la tenéis pensado maxearla la podéis sacar si queréis pero que sepáis que no la vais a poder aprovechar y sobre todo el libro también es bastante necesario para que comparta mana skin y también es muy necesario si queréis que Mereo pegue tenéis que tener el libro maxeado a 5 dupes así que tened esas cosas en cuenta de todas formas haré un vídeo aparte hablando sobre este tema porque no quiero alargar este simplemente es un vídeo de información para que sepáis que Mereo no está anunciada pero entraré más en detalle sobre Mereo y Juno Spirit Dive en otro vídeo aparte si no pasa nada raro lo haré yo personalmente sí que voy a tener a Mereo está claro porque estoy intentando buscar casi todos los personajes si hay alguno que sea muy mierda y no me interese a lo mejor no le tiro pero la mayoría sí que lo quiero tener más que nada para traeros contenido está claro y para que podáis ver diferentes equipos esto es lo otro poco a poco voy chetando la cuenta de la global y Mereo obviamente es de esos personajes que va a dar contenido por lo tanto le voy a tirar voy a sacarla aunque ya os he enseñado mucho el gameplay es para un futuro, ¿vale? no es que la saque y os enseñe directamente sino que a un futuro ya cuando esté más chetado la cuenta y tenga su equipamiento pues os la enseñaré y va a estar interesante además con los personajes que se van a venir a futuro también tiene mecánicas que pueden estar muy bien pero mi objetivo principal yo creo que será utilizar un equipo de Juno Spiritive o el mono rojo porque el equipo mono verde de Juno me gusta bastante vuelvo a recalcar voy a hacer directos hoy si queréis estar atentos a más o menos será a las 11 quizás a las 12 horas española no sé si será antes no sé si será después porque tengo un horario un poco caótico y puede que me surjan cosas por hacer así que no sé cómo será simplemente os aviso que habrá directo quedan 11 horas o sea que tengo que darme prisa antes de que se vaya el banner tengo que tirarle un pity nada más gente espero que os haya servido de ahí el vídeo si queréis ver más contenido de Black Clover Mobile os podéis suscribir al canal que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima chao que está dig espectacular